Esta es la Nota del Día. Estamos en comunicación con la Secretaría General, representando a la UPC para nuestra zona, Mabel Jaemez. Mabel, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo andás? Hola, buenos días, Noe. Qué placer escucharte, agradecerte estas oportunidades de poder comunicarnos con todo el valle, la región. Bueno, contarte que el día 12 de junio recibimos una propuesta del gobierno provincial, que si bien enmarcaba varios requisitos que habíamos solicitado, se declara insuficiente por la parte de recupero que correspondía a unos 10.000 pesos. Eso se trabaja luego en asambleas con los delegados escolares de forma presencial, luego en las escuelas resolutivas nuevamente en Santa Rosa de Calamuchita, y el día 19 hacemos una asamblea provincial, todos los delegados departamentales de la provincia de Córdoba, donde sí efectivamente se decreta por insuficiente el paro para el día 25. Bueno, Noe, aproximadamente un 85% de los docentes de Calamuchita se adhieren a la medida de fuerza, que coincide con una cifra aproximada también desde la provincia de Córdoba. Al no tener una nueva propuesta superadora, se hacen asambleas el día de hoy jueves, jueves 27, de una hora por turno, el viernes 28, también de una hora por turno, para definir acciones a seguir. Nos reuniremos este primero de julio en la delegación Santa Rosa, en asamblea resolutiva, para ver los mandatos que han salido de las distintas escuelas, y atendremos la asamblea departamental provincial el martes 2 de julio. Si existe, Noe, una nueva propuesta superadora, suspenderemos las medidas y activaremos los mecanismos de consulta, como hacemos siempre, preguntar en las bases a nuestros docentes en las escuelas. Decirte que seguimos reclamando, que exigimos, aparte de ese recupero que es, hay que elevar esta suma para el mes de junio, seguimos reclamando aumentos que tengan como piso el 100% del IPC. ¿Te recuerdas que desde la primera parte del año solo nos pagaban el 50% del IPC? Bueno, ahora solicitar el 100% del IPC, que es un 4,08 aproximadamente. Eliminación de una cifra que habíamos analizado en la primera parte del año, Noe, no sé si te recuerdas que es el estado docente. Genarquización de cargos directivos de supervisión, actualizar el FONIT para los docentes de la Universidad Provincial de Córdoba, un pago de un boleto educativo para los DAI, sin restricción de lunes a viernes, actualización del FONIT para jubilados, porque convengamos que lo que están cobrando nuestros jubilados y nuestros activos, referido al FONIT, ha sido un tema que lo venimos discutiendo desde diciembre del año pasado. No nos olvidemos que al gobierno, todo esto con el gobierno provincial, pero no nos olvidamos que al gobierno nacional le seguimos reclamando la devolución del FONIT y apertura de paritarias y la ley de financiamiento educativo. Esto con nación. Bueno, continuamos este pedido con urgencia por todo lo que hemos perdido y necesitamos recuperar al gobierno provincial, necesitamos una propuesta superadora urgente, porque no sabemos qué se va a definir en las escuelas, qué medidas, si va a ser paro, si va a ser asambleas para la semana que viene. Claro. Bien. ¿Y estas asambleas son indistintas en algún horario específico? ¿Esto depende también de cada docente o de cada escuela? ¿Cómo adopta también esta medida? Y generalmente suele ser en la primera hora del turno, cosa que después los estudiantes puedan quedarse por el tema de PICOR y recibir alimentación adecuada. Generalmente suelen hacerse en la primera hora de cada turno. No son dos, como suele ser, ahora es una para el día 27 y una para el día 28. Entonces, seguramente nosotros el día primero, no es, ya te vamos a estar informando qué medidas, cómo vamos a continuar desde Calamuchita, y el día 2 ya podemos estarte informando a nivel provincia de no aparecer una nueva propuesta. Exacto. Mabel, muchísimas gracias por esta comunicación y tal cual, estaremos en contacto, por supuesto, y para conocer cuáles serían las próximas medidas y los análisis respectivos. Gracias, Noe, querida. Un abrazo para toda la audiencia, para ustedes, y gracias por este espacio tan importante para la docencia de Calamuchita y región. Muchísimas gracias y muy buen día. Estamos en contacto. Buen día, buen día. Gracias. Así conversamos con Mabel Jaime, secretaria general de Calamuchita de la UPC. Así el panorama respecto de lo que fue el paro en todo Calamuchita, con el acatamiento así, entre el 80 y el 85 por ciento, estas medidas de asamblea, tanto hoy como mañana, y aguardando entonces, con el correo de las horas, si efectivamente le dan una respuesta favorable a sus pedidos. Esta fue la Nota del Día.